Cristian Nodal continúa con su gira y en esta oportunidad se presentó en Mazatlán donde el público lo recibió con los brazos abiertos en esta gira lo acompañó su novia Belinda quien la hemos visto ya en varios de sus conciertos en donde él ha dedicado algunas canciones y ha presumido de su amor por ella pero antes de continuar con esta parejita Nodal y te queremos decir que si quieres ganarte 100 dólares te invitamos a participar en un sorteo siguiendo unos sencillos pasos y es que sólo tienes que seguirlo en este canal tu canal lo más esperado seguir nuestra cuenta de instagram lo más esperado lme busca la publicación del sorteo y etiqueta a tres amigos en los comentarios ves lo sencillo que es el sorteo se realizará y se anunciará el resultado el viernes 29 de octubre en un vídeo en este canal tu canal lo más esperado el premio son 100 dólares y serán pagados vía paypal que esperas una vez que termines de ver este vídeo sigue estos sencillos pasos para que te conviertas en el ganador de estos 100 dólares y continuando con el tema no del y durante este concierto cristiano del sorprendió al público el cual con gritos de euforia lo recibieron al aparecer con la casaca de los penados de mazatlán que además tenía en la parte posterior la leyenda nodeli y el número 4 número importante para él para belinda pues hace referencia a su romance sabemos que belinda se encuentra con él pues circularon unas fotografías y vídeo donde se ve a la parejita comiendo con los familiares de nodal además que publicaron un vídeo donde vemos a cristian de lo más romántico dándole besitos a su novia en dicho lugar pues ellos no esconden su amor estamos llegando al final de este vídeo pero no nos queremos ir sin antes preguntarte cuéntanos qué te parece esta forma tan original de nodal de demostrar su amor a belinda en el concierto nos gustaría que nos dejaras tus comentarios regálame un like si te gustó este vídeo suscríbete a nuestro canal lo más esperado activa la campanita notificaciones y nos vemos en la próxima entrega si tú solita fuiste quien me dio luz verde a o o a a a a a